Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que el análisis que hicimos con todos es que este equipo siempre trabajó muy bien, siempre se hizo una buena pretemporada, se hizo un buen partido amistoso. Me parece a mí que la propuesta que dio el equipo siempre fue para ir al frente del ataque y me parece a mí que quedamos un poco cortos en lo que pretendíamos todos, que era tratar de pelear arriba, tratar de que Chivas pueda entrar en una liguilla y la verdad que al final, nuevamente, como siempre le dije, el responsable de este proyecto, el responsable de esta situación soy yo, porque yo agarré y yo estaba ilusionado. Me ilusiono todavía porque es un grupo que le gusta trabajar. Por lo tanto, me parece a mí que lo que buscamos siempre es tratar ahora, de hoy en más, cerrar bien el torneo, tratar de ganar los dos partidos que nos quedan. Ahora, el plantel, lógicamente, está también dolido, molesto por la situación que no pudimos ganar en Puebla, porque eso también nos ha acercado un poco más a estar cerca de la liguilla y lamentablemente no se dio el resultado. Así que, hoy en más, trabajar nuevamente duro. Ustedes ya vieron esta semana que hicimos una evaluación física, porque también tenemos que tratar de cuidar todos los detalles. Me parece a mí que el equipo físicamente no está mal, porque la evaluación nos tiró eso de que el equipo está a la altura de las circunstancias y al final fue más que nada en lo futbolístico que quedamos cortos con la ilusión que teníamos de poder pelear arriba.